El Ikigai o la fórmula japonesa para ser feliz, este término se usa para referirse a lo que impulsa a las personas a levantarse. Su origen se remonta al periodo Heian, de 794 a 1185. Ikigai se traduce como aquello por lo que vale la pena vivir. El concepto fue reinterpretado por el occidente a través de un diagrama de men. Lo que amas, por lo que te pueden pagar, lo que necesita el mundo, en lo que eres bueno, profesión, vocación, misión, pasión, Ikigai. Se comienza por lo que da satisfacción, luego se debe ser franco en si se tiene talento o no para realizarlo, pues de ellos dependerá la posibilidad de una retribución. La dicha llegará cuando se esté consciente de que contribuimos a la sociedad. No solo buscamos nuestro bienestar, sino el de otros.